...para San Esteban, para La Rosa, para Kufré, no sé. El toque, el pelotazo, Burgos con el codo. Ah, bueno, con el antebrazo, ¿no? ¡Germán! Como en el voley. ¡Claro! Este es el bombazo de Kufré y la respuesta de Germán Burgos, espectacular. ¡Grande, mono, como en el colegio! ¡Aquí va Pablito, hay más!